Ok, Estados Unidos contra Uruguay que se jugó en el Arrowhead Stadium donde Estados Unidos tuvo 49% de la pelota comparado a 51% de Uruguay Estados Unidos tuvo 8 disparos con 3 apuerta y Uruguay tuvo 12 disparos con 5 apuerta Uruguay empezó prácticamente su mejor equipo más tal vez un jugador pero aún y Uruguay ganó el juego con gol de Matías Olivera al minuto 66 y Estados Unidos pierde el juego 1 a 0, Uruguay gana el juego 1 a 0 también y sorpresa sorpresa Estados Unidos está eliminado de la Copa América 2024 de verdad Estados Unidos queda eliminado literalmente 2 días ni 2, 3 días antes del día que celebramos la independencia aquí el cuarto de julio pero sí miremos el grupo Uruguay termina en primer lugar 3 ganadas, 3 empates, 3 ganadas, 0 empates, 0 perdidas 9 goles al favor, 1 gol en contra, diferencia de goles de 8 y con 9 puntos Panamá termina en segundo lugar 2 victorias, 0 empates, 1 derrota, 6 goles al favor, 1 gol en contra, diferencia de 1 en 6 puntos y Bolivia y Bolivia en el último lugar 0 ganadas, 0 empates, 3 gols al favor, 3 gols al favor y 3 gols al favor. 3 derrotas, 1 gol a favor, 10 goles en contra, gol de diferencia de negativo 9 y con 0 puntos. Estados Unidos decepciona otra vez y ahora queda eliminado todos mis equipos. Y de verdad ya no se estaba viendo tan bien. Ya todos sabemos, puedes ver otro... Persona que tal vez hable de los Estados Unidos más, pero sí. Así que ahora, mierda, quién sabe, ok, ahora le voy a Colombia o le voy a Venezuela, uno de los dos y quiero que ganen ahora. Pero sí, ya es el final del video, suscríbete si no lo han hecho. Y ahora que está eliminado, me dedico a Estados Unidos, como ya les dije, arriba el vino tinto y arriba la cafetera. Así que sí, suscríbete y se nos vemos en la próxima. Adiós.